El armado del árbol de Navidad, una tradición muy especial del 8 de diciembre, hace que los amigos de Dona Fiori estén preparados para la ocasión, con todo lo necesario para embellecer las casas, las vidrieras de los negocios y todos los ambientes que se preparan para recibir ese espíritu navideño. Árboles para decorar y decorados. Lo último que recibieron son los árboles de hiedras, globos y adornos de todos los tamaños, algunos bien grandes para ornamentaciones de exteriores, en tonalidad de oro y plata, además de los colores tradicionales, set de dos y seis adornos, puntales y estrellas, variedad de Papá Noel para los que importan costumbres de países fríos y delicadas imágenes de la sagrada familia de Belén. Les esperan en Irigoyen 1138, con la cálida atención de Norma y Ernesto Rossi en Dona Fiori.